bienvenidos amigos del canal no sé si recordáis que el otro día a la salida de un teatro vimos a jorge javier vásquez y al rocio carrasco mofándose de olga moreno y de esa nueva pareja y ellos respondían a ese romance como que ellos no ven películas de terror riéndose e incluso las redes sociales están hablando de que si estaban pedos sinceramente no sé si lo estaban tampoco es algo que me interese que todo el mundo cuando sale el fin de semana toma algo pero sí que es cierto que no estuvieron muy correctos no sé si recordáis que olga moreno cada vez que le preguntan por rocio carrasco no hace alusión a ello ni para bien ni para mal es decir le resbala totalmente no quiere crear polémica pero en el caso de rocio carrasco una persona que se supone que siempre se está quejando de que olga y la por detrás al igual que antonio aviflores y que la tiene muy bien aleccionada desde siempre y aquí vemos realmente que la que está bien siempre aleccionada desde detrás es ella y es que al final por este tipo de comentarios porque si veis en la exclusiva del otro día de olga moreno veis los comentarios y ella no incitó al odio en ninguna ocasión no alteró las redes sociales pero si veis los comentarios del vídeo o de los vídeos que se subieron del extracto en el cual están despotricando de olga moreno veréis comentarios al estilo de jajaja lo ha clavado terror total maravilloso otra que dice carte tiene y siempre con el toque fucsia y como esto podéis encontrar los cientos de comentarios en contra de olga moreno que ella no ha hecho nada malo como para que tener que recibirlo y por supuesto también los ha recibido en contra rocío carrasco por ese odio que está incitando pero bueno por eso os digo en todos los vídeos que ellos sinceramente ojalá acabe pronto la docu serie le pongan finito a rocío carrasco que se busque otra cosita porque sinceramente si al final va a crear esta crispación y van a estar tanto los de un bando como los de otro al final queriendo defender cada uno a los suyos esto va a ser increíble no si os fijáis en todo el vídeo no he hecho una crítica ni física ni a la pareja que hace nunca ni rocío carrasco ni fidel ni a javier ni como ha vestido ni que tal ni que cual simplemente son actitudes que no me gustan estos son los típicos no sé comentarios que deben de hacerse desde el respeto una crítica constructiva de oye no me ha gustado esto no me ha parecido bien que en este programa se haya tratado mal a una mujer no me ha parecido bien que se haya hecho un acoso y derribo a cierta persona pero en ningún caso el insulto por el insulto o la mofa por la mofa cuando dos amiguitos están juntos y la reportera que por cierto parece parece como si los conociera bastante bien y hay bastante confianza porque le estaba sacando todo lo que quería y más no así que nada amigos me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo